hola amigos soy damaso mi web es la cocina de masito y hoy vamos a aprender a preparar un riquísimo pan integral de barra una receta súper fácil y que tiene un sabor maravilloso además el amasado como vais a ver es súper sencillo así que si queréis ver cómo preparo este pan integral no os perdáis el vídeo porque empezamos al lío empezamos la receta del pan integral tamizando la harina yo he usado harina integral de espelta con 14 gramos de proteína es importante tamizar bien la harina para favorecer la formación del gluten en nuestro pan para esta receta voy a usar levadura seca de panadería que es más fácil de encontrar si quieres usar levadura fresca tendrás que poner el triple de la que te indico en los ingredientes añade la levadura e incorpora también el vaso de agua que previamente hemos calentado 20 segundos en el microondas mezcla ahora todos los ingredientes con la ayuda de una cuchara de cocina hasta que los tengas casi integrados en ese momento añade la sal y vuelve a mezclar e incorporar los ingredientes ten en cuenta que por cada kilo de harina más o menos son 20 gramos de sal dependiendo de la harina que uses tendrás que utilizar más o menos sal mezcla ahora a mano hasta unir toda la harina y el agua echa la masa a la encimera y vamos a amasar es muy sencillo no te me agobies hay que estirar la masa recoger y girar de esta manera facilitaremos la formación del gluten el amasado es muy sencillo además la masa no se pega nada en las manos estira la masa recoge y gira así aproximadamente durante cinco minutos pasado ese tiempo la vamos a dejar reposar y taparemos con el cuenco donde hemos echado los ingredientes aproximadamente cinco minutos levantamos el cuenco y volvemos a amasar con la misma técnica del amasado que antes estiramos recogemos y giramos veréis como la masa está mucho más manejable el tiempo de reposo es súper importante durante ese tiempo nuestro pan integral se va amasando solo seguimos estirando recogiendo y girando formamos una bola y tapamos de nuevo con el cuenco otros cinco minutos levantamos de nuevo el cuenco y aunque se pegue un poco la masa a la encimera ni os preocupéis sale de maravilla mirad lo elástica que está ya la masa y lo manejable que es el siguiente paso es como los anteriores amasamos unos minutos estirando recogiendo y girando y pasado el tiempo hacemos una bola con nuestra masa de pan dando tensión a la misma con la palma de las manos y en el cuenco de antes añadimos una cucharadita de aceite de oliva y pincelamos un poco el fondo añadimos la bola con la parte fea hacia abajo es decir donde están los pliegues tapamos y dejamos que doble su volumen en mi casa a 20 grados que estaba tardó una hora y media si en tu casa hace más calor tardará menos y si hace más frío tardará más pasado el tiempo de elevado destapamos y mirar que aireada se ve la masa por dentro al poner un dedo sobre ella espolvoreamos harina sobre la mesa de trabajo la huecamos la masa con las manos y la volcamos sobre la mesa fíjate en esos agujeritos de aire que tiene y lo bien que se han formado los alveolos eso le dará aire y jugosidad a la masa vamos ahora a desgasificarla y a formar nuestra barra de pan integral para ello de los extremos metemos un poco de masa y vamos formando un rulo que tenemos que ir tensionando a la vez es decir que a la vez que enrollamos vamos dando tensión cogemos la barra de pan y la colocamos en una tabla con papel de horno donde hemos espolvoreado un poco de harina por abajo echamos también harina por encima y le hacemos una greña a la larga de una profundidad aproximadamente de 3 milímetros tapamos el pan con un trapo y dejamos reposar 15 minutos en ese tiempo encendemos el horno a 220 grados con calor arriba y abajo pasado el tiempo de reposo abrimos el horno y ponemos el pan sobre la bandeja que estará en el primer nivel del horno es decir de la mitad del horno de la parte de abajo la colocamos en esa mitad o sea en la primera posición y horneamos a 220 grados durante 10 minutos pasado ese tiempo de horneado bajaremos la temperatura a 200 grados y a esa temperatura estará horneando durante 15 minutos más una vez cocido el pan lo sacamos y lo colocamos sobre una rejilla para que enfríe bien ya sólo nos quedaría partirlo mirar lo jugoso que es por dentro y disfrutar este pan integral 100% casero un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo chao o y Gracias por ver el video.